Para la cifra de la caída histórica del PIB de Colombia, influyen significativamente los datos del segundo trimestre, donde se ve el cierre de la actividad económica en el país, principalmente la de abril, mes en el cual hubo total parálisis en 27 de los 30 días. Esto muestra lo fuerte que fue el confinamiento y las medidas para salvaguardarnos por el COVID-19 durante el segundo trimestre del año. Adicionalmente hay cosas bien interesantes, por ejemplo, que a medida que se reabrió la economía, entre marzo y junio, los datos mes a mes comenzaron a ser mejores tras la apertura económica. Mientras que para abril de ese año la economía cayó más de 20%, en junio, con los sectores operando al 90%, la economía cayó en un 11%. Esto es importante de acuerdo con los expertos, pues afirma que la crisis se puede ir solventando en la medida en que se pueda convivir con el virus. Si bien el consumo de los hogares cayó de manera muy importante, lo que más se vio afectado fue la inversión de la economía que cayó por encima del 30% durante el segundo trimestre del año. También lo que muestra es que tanto las exportaciones de Colombia como las importaciones de Colombia cayeron de manera muy importante. Hubo tres actividades que crecieron por encima de cero. Una de ellas es la agricultura, que se destaca porque se encargó de garantizar el abastecimiento de alimentos a la población confinada. Su resultado fue de 0,1%. Según los analistas, en general la economía puede caer este año cerca del 7,5%.